¿Qué me llamaba? Creo que tengo que ir a descansar. Habla, León. Soy yo, Marvin. ¿Necesita algo más, señor? ¿Qué hace este tipo acá? No, Chuy. Ya me voy a mi cuarto. ¿León, este imbécil trabaja contigo? Si desea, me puedo quedar aquí, vigilando mientras usted duerme. No va a ser necesario. Mañana nos vemos temprano. Tenemos que llevarle el video a Patricia. Bueno, todas las evidencias que tenemos. Bueno, hasta mañana entonces, señor León. Permiso. León, no sé qué haces trabajando con ese tipo, pero alguna explicación tendrás. He venido porque necesito de tu ayuda para llegar a Mabel y a mi hijo. Hermano, de verdad no sé exactamente qué es lo que haces con Chuy. Ese tipo acabó con mi vida y ahora, por lo que veo, está trabajando contigo. No entiendo. No entiendo. León. Estoy aquí, frente a ti. Yo sé que no puedes verme ni oírme, pero quizás tu corazón pueda sentirme. Hermano mío, necesito de tu ayuda. ¿Por qué estoy pensando tanto en ti, amigo Marvin? ¿Por qué? Quizás quieras decirme algo. León. León. Estoy aquí porque debo solucionar algo en la tierra para poder irme en paz, como le pasó a Luna. Te extraño. León, necesito que me escuches. Hermano, estoy detrás de ti. Mírame. Mírame, por favor, mírame. Mírame, por favor. La soledad en el penal En cada interno es desigual Son pocos los que enfrentan el miedo Sacan coraje y de nuevo el ruedo Que no hay amigo sincero Como es la vida Que encontré un gran amigo No confíes Me repetía Pero él no era una persona cualquiera Querido Marvin Panterita Olivares Luchador y guerrero Que ahora está en el cielo Y aunque te hayas ido Hermano querido No te guardaré en lujo Siempre estarás conmigo No te guardaré en lujo No te guardaré en lujo No sabía que yo podía inspirar algo tan bonito Gracias Hace tiempo que no cantaba este tema Me ha hecho sentir más cerca a Marvin Porque estoy cerquita a ti, Peleón Solo que no me puedes ver Hermano, he venido a buscarte porque quiero que me des una mano Necesito ver a Mabel y a mi hijo Yo sé que ha pasado mucho tiempo Y que ella no fue leal conmigo Pero estoy seguro de que mi negrita solo quería buscar lo mejor para mi bebé No, 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 no Hermano, aún no te duermas León No te puedo quitar de la cabeza, Mari Ay, qué frío me ha dado Yo amo a mi negrita igual que el primer día en que la vi Y sé que la amaré eternamente Y yo estoy aquí por ella y por mi enano Debo ayudarlos No sé por qué razón exactamente Pero quiero que me lleves donde Mabel ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está? Si pudiera retroceder el tiempo Estaría con él cuando lo atacaron Y todo sería diferente Él seguiría con vida Lo sé, León Pero ya no podemos hacer nada La vida terminó para mí Pero el universo me está dando la oportunidad de cerrar mi etapa en este plan Tengo que ver a Mabel Y solo tú puedes ayudarme No, no, no No, no, no No te jatíes, por favor León Necesito ver a Mabel Necesito verla, abrazarla, saber cómo está ¿Sabes si está en Lima o viajó? Sé que me llevarás con ella, León No sé cómo, pero lo presiento León Te jatíes propios ¿Sabes si está en Lima o viajó? No 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 Gracias por ver el video.